Cuando Perú alcanzaba la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en el mundo, hubo un grupo de hombres y mujeres encargados de realizar el difícil trabajo funerario para las víctimas de la pandemia. La última línea de resistencia contra el azote del virus. La experiencia de quienes hicieron posible el viaje final de los muertos en medio de un escenario de duelo e incertidumbre. Joseph Zárate reúne estos testimonios y los funde en un canto comunitario de pérdida y resistencia. Estas páginas nos recuerdan el frágilazo con la vida. Algo Nuestro sobre la Tierra, de Joseph Zárate. Disponible en librerías y en formato e-book.